¡Suscríbete al canal! Aunque en la más de una ocasión hemos visto a los reyes en eventos oficiales como este, hoy es la primera vez que lo hacen acompañados de sus hijas, la princesa y la infanta Sofía. Todo parece indicar que eligieron este día para su debut por el gran significado que tiene el centenario de la Virgen de Covadonga, en Asturias. En cuanto al look por el que optó Leonor, nuevamente eligió el color azul pastel en un modelo confeccionado a medida en tweed, mientras que usó uno outfit muy similar pero un color rojo y un par de bolsillos, que marcaron la diferencia entre ambas niñas. Por su parte, Leticia también optó por un vestido rojo, que en más de una ocasión ha demostrado que es un color que le favorece mucho. Princesa Leonor esta es la insignia que recibió durante el acto oficial. Carlos Álvarez Barraget y Majes Tras su primera aparición como princesa, se tiene previsto que durante los premios Princesa de Asturias, a finales de octubre, Leonor pronuncie su primer discurso. Por fortuna para ella, está a unos días de cumplir 13 años, la misma edad que tenía su papá cuando dijo sus primeras palabras en público, en el campo amor, ante su orgullo padre, el rey Juan Carlos. Más noticias en MSN Los Reyes Felipe y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en Covadonga, Fuente, Vecchia.